saludos a todos los amantes de los morciélagos y bienvenidos a un vídeo más de batman arkham por cierto escuchen con atención y se escucha gente está recibiendo unos golpes o algo así en alguna parte y por ahí se ve un helicóptero no sé qué este bueno hemos llegado a nuestro vídeo número 33 y esa es la misma cantidad de vídeos que tiene el arkham city sin embargo apenas llevamos el 70% de este arkham knight o con eso vemos la diferencia de tamaño que ha ido ocurriendo entre un juego y el otro 17 vídeos para arkham asylum 33 para arkham city y cuántos llegaremos con batman arkham naito 40 40 50 70 90 no importa porque es un juego genial y así sean ocho mil vídeos pues yo los voy a grabar y tú tendrás que verlos y charlos esto es como el arkham city arkham naita y me a ward full of psychotic killers you've never felt so at home have you oh come on you think you're different because you've never killed anyone you killed me i was there remember you destroyed my cure right in front of me watch me choke on my last laugh and then after killing me you said you would have share you couldn't admit i'd want could you not even as a parting gift but now i'm on the inside we both you know the truth yes you've killed before and tonight i'll make you do it again oh oh no sacaba el el ascensor oh no salió pero ahí está y a levantarlo ah así que por eso están son un montón y le están pegando a robin o a quien creo que si es robin o ese de ahí el que esté en el suelo ah no se están pegando entre ellos pues es que se acaban de pegar yo quería dejar que se golpeen ahí un rato de igual y se terminaban matando rompemos escudos ah era robin por eso escuchaban rompemos el escudo ah acabamos con cualquier sujeto ah robin primera vez que lo usamos en este juego ah no es tan bueno como batman escudo escudo oh batman a robin necesita 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 los diez ataques bueno vas a romper el gigante ah toda la batir capa rota no le deberían romper la bat y capa ah perdimos el combo pero tenemos un pedazo de cozo ahí y hay uno del otro lado así que vamos para allá hoy ven 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 quien dijo yo aquí tú sí ah a tu cara rompemos lo que sea eliminación combinada eso es oh robin cuando era niño me agrada más batman que robin que diga robin que batman porque tenía este la r de robin pero pues según yo por aquí le estaban pegando a hay que interrogar a ese matón cerca de él no 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 podemos ver la deficiencia del traje de robin no 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 hasta le tembló la mandíbula vamos no 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 ¿Qué es lo que pasa con el reconocimiento de voz? Bien, no sé cuánto tiempo voy a tardar aquí Pero primero vamos a levantar a este don Oh, ahí está, ya se levantó Vamos a hablar con él Le abrieron el cerebro Ok Bueno, a partir de aquí viene algo mega loco Después vendrá a buscar todos los Rilder Trofeos De momento no nos importan Este, pero creo que ese es uno No Este Vamos a intentar acabar al menos un personaje por video Y Ajá Como Dice bla 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 No sé qué estaríamos unidos Eso se ve después Vamos a ver Aquí no hay ninguna persona de momento Y podemos ir hacia cualquier lugar Generalmente yo Suelo ir por Suelo ir por carisma al final Pero esta vez vamos a ir por el que salga primero Así que Aquí no era Creo que también no puedo ir por carisma desde el principio Pero bueno Sí, no puedo ir Así que Para allá Cerradito Está cerradito también Tres Jokers, eh Bueno, entonces Vamos a ver No podemos ir hacia un lado Así que iremos directo Hacia la izquierda Hacia la derecha Que Tampoco se puede ir Podemos ir hacia acá Ah, esa es la salida Vaya Sigamos derecho entonces Ti, ti, ti Sigue el derecho Vamos Bien, un ataque directo Hola chicos y chicas del club de BattyBat Cortando esas cosas Para caerles en la cabeza Bien, lo encerramos ahí Reflector destruido Vamos a ver si hay otro Atac combinado Ok Batigolpe, 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 batigolpe En las bolas Efectivo Simple Nos requiere mucha fuerza Vamos a seguir con Robin Hay que ir hacia allá Ti, 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 ti Entramos Y... Ah, ok Avanzo Un sujeto con... 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 Ah, ok Ah Robben, esperas aquí Alguien está detrás de él Nos vamos a ir hacia allá Si trabajamos juntos ¿Cuándo voy a ir? Sabes cuando lo veas Ti, 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 ti Eliminación total de equipo Oh, golpea la cara Oh, pues ya Eliminado Doblemente eliminado Oh, oh Perfecto Quiero ser Robin Un poquito de De plática divertida Entre bats Robin tiene el mismo Ah, me fui al revés Parece que me regresé De rayos Sigamos Por ir usando a Robin Lo raro de Robin Es justo Lo que decíamos ¿Por qué? ¿Por qué tiene un traje tan... Tan simple? Debería estar mejorado Y... Casa del fantasma ¿Aquí a quién vamos a encontrar? Me parece Calichica Hmm Bueno, esperemos Poderla atrapar No hay una solución ¿Qué? Y me parece Me parece ¿Puedo tener un traje tan a la rosa? ¿Puedo tener un traje tan bajo? Sí, él es correcto. Y si Batman me ve cómo me trataste, va a matar a ti, y a ti. Bueno, quizás no a ti. Definitivamente a ti. Y a ti. Ops. Ops. Bueno, eso explica un poco. En cualquier modo, cuando ya se ha hecho con tus padres, me y Batts tendremos este lugar para nosotros mismos. Así que salta ahí y le haremos enseñarles cuánto quiero de mí. Bueno, es que si todos están realmente guasonizando como el Batman. Bien, ahora hay lobos geniales. Bien, entonces aquí lo genial es que tienes al buen Robin, que por cierto, si tú te vas a donde él está, él se quita. Ah, fíjense. Ah, ya se movió. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Robin? Se mueve para que no lo vea. ¿Ven cómo se va moviendo? Ahí está. Y se mueve. Bien. Creo que solo tengo unos limitados para acabarlos. Pero, me queda uno. Una eliminación doble. Bien. Vamos a hacer que Batman acabe ese. Y se mueve, se va moviendo. Bien. Quedan... Seis. Vamos por este. Ok. Nadie viene cerca. Quedan... Cinco. Pero cuatro están ahí adentro. Así que solo quedan... Muchos con ametralladora. Supongo que cuando acabemos con este... Y mi men... Vas a esperar a que un par de pasos... Un par de pasos, dije. Hay que golpearlo. Y según si lo acabamos juntos, será más fácil. Pero no vino a ayudarme, tonto Robin. Ok. Ahora seguro van a salir los otros... Tipos. Que están guardados ahí con... Eso es. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ahora puedo acabar con los dos pequeños, pero no con los dos grandes. Así que, ¿cómo lo haremos? Ah... Iremos por los dos pequeños... Antes de que los gordos... Vengan. Hmm. Tenía que haber guardado las eliminaciones de Robin para ahora. Así que... Se van a separar. Aquí va a salir uno. Ajá, necesito que dé un poquito un paso más largo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Ah! Cambié de Robin. ¡Rayos! Bueno. Se va uno menos. Vamos por el otro. Están todos juntitos aquí. Están muy cerca ese de las... Mimimim. Vienen juntos, así que no, no, ninguno de ellos... ¿Qué cosas hay para utilizar? Ah, ya sé. ¿Vamos a usar esto? ¿Vamos a usar esto? Bien, ese va a explotar ahí. ¿Vamos a usar esto? No podemos ayudarlo. ¡Está fuera de caldo! ¡Mira de cuidado! ¡Rayos! ¿Qué pasó con mi orden? Ah. Sigue en directiva. Ok. ¡Vamos a ver el grado ahí! ¡Vamos! ¡Rayos! Había que llegar antes. Ya ni modo. Pero podemos usarlo desde aquí. Hay que esperar a que pase el tiempo. Listo. Era por aquí. Bueno. Al menos acabamos con él. No como hubiera querido. Porque... Quería usar esta cosa. Es que hace un momento se encontró con él. Y entonces, mientras aquel se aleja para ir a checar el Weapons Crate. No sé si... Si le vaya a funcionar, pero nosotros iremos por ese. Eliminación dual de equipo. Y... No funcionó el otro. Y... No funcionó el otro. Eliminación dual de equipo. A ver si sale. Ahí está. Y me ahorré el golpeteo. Bien. Hu. Ha. Hi. Bien. Ahora sale que ir por la doña. Tararara. 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 Vamos, vamos. Sigue Robin. Él sabe por dónde. Ti, 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 ti. Así es. Vamos a atraparla. Tururururu. Bien. ¿Puedo ir por arriba? No. ¿A dónde me va a subir? Ahí atrás. Bueno. Abramos la puerta. Clac, clac, clac. Está cerrado. Ah. Va a ser con Robin. Ok. Queremos una Robin patada. La de tres. Tres, dos, uno. Uy. Ah. Ok. Le dio dos. Dos golpecillos a Robin. Ah. Bien. Estás bien. Sí. Te lo mereces. Bueno, después volveré yo aquí por los acertijos. Hay que llevársela. Y esta parte está medio aburrida porque tenemos que ir caminando. Robin no corre con... Aunque yo avance corriendo. Robin no correrá. Obviamente porque viene cargando una mona. Ta, 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 ta. Hay un montón de acertijos por aquí. De trofeillos. Pero volveré por ellos después. Así que sin preocuparse. Es como hay que vivir. Ven. Ven todos los que hay. A vivir así. Bueno, creo que cuando abro... El Robin se teleporta. Así que está chido. Vamos, pues. Avanzando. Tiritiritiritibiritabra. Oh, un joker. Voy a llevarla a las células. Ajá. Henry. Robin está en tu camino. Déjalo cuando llegue. Claro. Lo entiendo. Esto significa que has parado a uno de esos monstruos. Sí, pero todavía no estoy terminado. todavía. Y ahora el Henry se puede... Este Robin parece como una verdadera mejor en esa última vez. ¿Recuerdas a Jason Todd? Jason Todd. ¡Rayos! ¡Ayuda! Estás mejor fuera sin Batloser. Batloser. Bueno. Sigamos. Dice que Robin irá, pero en realidad hay que llevarlo hasta allá. Aquí. El pobre pequeño Batman, solo solo. ¿Quieres escuchar esto? ¡Ven a ver a mí! ¡Ignóralos! ¡Sí, tú eres mío, baby! Entonces, todos se sienten súper guasones. Tengo que encontrar a otras víctimas primero. Están demasiado peligrosos de estar en la caja. Bueno, ahí quedará Robin. Así que, bueno. Vamos a dejar este bativídeo hasta aquí. Recuerden dejar un súper like. Si les gustan los taquitos, un murcielaguillo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Batman Arkham Knight. ¡Adiós! Estoy regresando para que se salve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!